Y recuerda usted esta iniciativa que hace unos días se dio a conocer para que los presidentes de México, desde Carlos Salinas de Gortari a la fecha, sean enjuiciados. Dicen que hubo mucha corrupción, que mucho desvío de recursos, un horror de corrupción en esos sexenios, pero se necesita un argumento legal. Y el argumento legal es que haya un sustento, que por lo menos cierto porcentaje, me parece que es el 2% de ciudadanos, pidan este enjuiciamiento. Y esto ha sido aceptado en muchos lados. Aquí en Morelos ya le dábamos cuenta de que el fin de semana pasado el Partido del Trabajo puso mesas de recopilación de firmas. Bueno, aquí en Zacatepec, un grupo de ciudadanos voluntariamente se ha sumado a esta intención y a partir de hoy en Zacatepec, a partir de las 10 de la mañana en el Zócalo, estará ahí un módulo acopiando las firmas de quienes se aprueben, firmen que se haga este juicio a los expresidentes de México. Así lo confirma a uno de los ciudadanos que estarán participando. Nos dice que hoy, hoy, hoy estarán ahí en el Zócalo y probablemente haya brigadas que visitan las colonias. Así lo informa Marcelino Baena. El que se enjuicie a los expresidentes de la República consiente el pueblo del gran saqueo, de la gran corrupción que mucho dañó a nuestro México, al país. Y efectivamente, bueno, ya los medios han dado a conocer que efectivamente se tienen estos 15 días del mes de septiembre para que se lleve a cabo esa campaña o colecta de firmas donde se pida el enjuiciamiento a los expresidentes. Y precisamente como ciudadanos, el día de mañana iniciamos esta actividad aquí en Zacatepec. ¿Qué día? El día de mañana, martes. ¿A qué hora y dónde? Sería a las 10 horas, allí en el Zócalo de Zacatepec. La idea es que pongamos un módulo, que la gente se dé cuenta que vamos a estar ahí desde las 10 de la mañana para que también pongamos allí una lona alusiva al módulo y al evento y tomar precauciones de los protocolos de la pandemia.